Una persona del sexo masculino perdió la vida a balazos luego de que un sujeto tocara a la puerta de su habitación y abriera fuego en su contra al atender su compañera el llamado. El hecho se registró a eso de las 22.20 horas de este jueves en la habitación 115 del Hotel San Jorge, ubicado en calle Miguel Alemán y Norte, en Ciudad Obregón, Sonora. El ahora obsiso fue identificado extraoficialmente como Eric Melendres Acuña, de 25 años de quien tenía domicilio por la calle Flavio Borques en el fraccionamiento Prado del Tepeyac de esta ciudad. Contaba con antecedentes por robo de auto y despojo según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En el lugar se aseguraron varios casquillos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros y del presunto agresor solo se supo que vestía shorts y camiseta y hasta el cierre de esta edición no se informó sobre su detención. Gracias por ver el video.